ahorita lo que vamos a hacer es cambiar el nombre bluetooth vamos a usar comandos AT los comandos AT son unos comandos que permiten comunicarte con el bluetooth y mandar el sí mensaje, ah este es el grupo si alguien se quiere meter y acompañarnos ahí publicamos hacemos preguntas del contenido que vamos a hacer ahí es una forma que nos pueden decir mira que vamos esto hagamos lo otro también publicamos vayuncar que estamos haciendo aquí estamos trabajando con los pici vicios y probando y esperándonos cortándonos los dedos porque si hay alguien que unirse al grupo sería genial para que puedan ver que estamos haciendo y puede saber como ustedes también nos pueden hacer preguntas por ahí no esta es la técnica donde se los comandos y aquí empiezo a revisar vamos a recibir a donde esta aquí esta un comando si le doy AT seguido con cuando esta tiene un comando AT que voy a usar ahorita para aquí esta AT más NAME que en un momento vamos a utilizar los comandos AT vienen primero con AT más el comando y después unos parámetros comando AT una secuencia de comandos escritas para poder controlar mis controladores y circuitos lo usan el bluetooth el sensor de wifi también usan el sp836 los comandos AT son un conjunto de comandos para poder ejecutarse siempre ponen AT más el comando o secuencia seguido con parámetros y este responde con función no funciona o trabajo no trabajo etc ahora vamos a usar los comandos AT para cambiar de nombre al modo bluetooth y poder editar diferentes configuraciones esto lo hago porque cae mal que siempre siempre hay problema a veces que todos los proyectos de un lugar todos son h605 y nunca le cambien y hasta se ríen aquí la gente porque saben que eso pasa que todos se van a hacer así la triste realidad pero hay forma de hacerlo y ahorita voy a mostrar cómo cambiar el nombre para empezar vamos a usar en una foto acá y esta con la carga está aquí de la foto no la nota el mundo depende de bluetooth yo vendo este rojo usted puede buscar otro en diferentes lugares dice el que yo vendo el rojito que tengo acá tiene un pin que se llama aquí o llave cuando uno le pone cinco voltios a esa llave entra en comandos AT ahorita le voy a poner un jumper vamos a poner ese comandos AT si ustedes no tienen este bluetooth pueden usar también otros que tienen unos botones en el azulito ustedes presionan el botón y ustedes pueden entrar siempre comando AT en este caso específico si yo le pongo cinco voltios antes de encenderlo él entra en una velocidad bien alta de comunicación pero si está encendido y yo le pongo cinco voltios él entra en modo programación modo AT verdad ahorita vamos a poner el 5 voltios en el pin y él va a estar en comandos AT solamente quiero que aquí enfoques el AT aquí a este lado al otro al otro en la espalda atrás hay un pin que se llama AT abajo ahí está ahí lo pueden ver medio pano al corre yo le pongo que no hay duda después uno pa traje pongo ese, voy a conectar primero a 5 voltios y ahorita el jump lo voy a conectar en el T que es el último ahorita me voy a subir el código al arduino se lo voy a subir, subiendo ya se lo subió Este es el número 1 Ahora conecten Conecten El pin El key Le ponen 5 voltios Después de haber encendido y haber abierto el puerto serial Dale, conectame el pin Ya lo pueden desconectar si quieren O dejarle conectado Y ahorita voy a mostrar mi computadora Y ahorita en la comunicación serial Le ponen Un sagrado y grande AT En mayúsculo por favor Y el le dice ok Gracias, felicidades Ya estamos comandos AT Recapitulando Para que nos vieron Primero Ponemos el pin Encendemos la luz y nos subimos el código Con la luz encendida y el puerto serial Descendido Que tengo aquí abierto Le ponemos 5 voltios al pin key No lo hagan antes No lo pongan 5 voltios antes Porque va a entrar a una velocidad diferente Que es la más alta Pero yo como estamos trabajando con 9600 Que era más común Pero No le damos ahí No lo hagamos en ese caso Vamos a darle AT Para no decir ok Y ahora vamos a empezar a cambiar comando Cambiar el nombre Vamos a darle AT Más NAME O NAME Le damos ENTER Y nos devuelve ahorita el nombre de nuestro módulo AT El nombre obviamente se llama TN05 Ahora ¿Cómo le cambiamos el nombre? Es lo mismo AT Más NAME Igual El nombre que vamos a ponerle Ahorita lo voy a poner A El solo Le damos ENTER Y donde vuelve un ok Si le ponemos otra vez el nombre AT Más NAME Le damos ENTER Uno dice el nuevo nombre Y AT Hemos salvado el nombre Ahora que más podemos cambiar Que más será interesante cambiar Revisemos ahorita La hoja técnica del comando AT Este es AT Más NAME Como pueden ver aquí La misma descripción que voy a hacer yo Es AT Más NAME Sin nada Para que le diga el nombre Y AT Igual Y el nombre Para que puede cambiarlo ¿Verdad? Aquí también está un ejemplo AT Más NAME Y le ponen otra vez el mismo nombre Busquemos algo más Tiene Ah Voy a buscar ahorita Ah 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 Ya está Aquí hay un comando Que sería interesante Mostrarles también Para cambiar Digamos La velocidad Pongamos también La clase Pongamos cambiar Con 15 PEGA No me acuerdo Donde está el otro comando Que me gustaría mostrarles Que es uno de los más básicos Aquí está ATTER SET Si le damos AT Más RESET Así podemos Resetear el arruino Hasta el inicio Y dejarlo como está En la versión normal Preguntemos que versión ahorita AT más VERSION No dice que versión Donde está Vamos a ver El puerto sería de nuevo VERSION Así es VERSION Lo puse bien VERSION N VERSION No dice que la versión Dos puntos Y ahí está Todo el número No con esto Podemos dar al comando Incluso ahorita Puedo Quiero ver si encuentro El otro comando Quiero buscar Que bluetooth Están activados Ah puedo también obtener que dirección tiene él Por si queremos Para buscar amigos Quiero buscar gente Enroler Clase ¿Qué es esto? Pongo que cambiar contraseña Sería muy bueno Si lo encuentro por ahí Les digo como cambiar contraseña Ando con ahorita Rápida Ah aquí está Cabemos con el señorito AT más PSWD No ahorita lugar Primero contemos 4 y ahorita Como no me lo puedo sacar Hasta aquí Que nada Que olor Lo doy AT más PSWD Y qué pasa Me dice que la compañía Ahorita es 123456 134 Que es una compañía De 4 dígitos Que no es normal En En los comandos AT Disculpen Un pequeño problemita Ahí está Ahora Luego lo cambiaron ¿Cómo sería? AT más PSWD Igual El número que voy a poner Pongamos ahorita 767 7777 Le doy enter Y me dice ok Si le pregunto otra vez La 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 En la compañía ¿Verdad? PSWD Me dice que Las 7 Si no Yo tengo He hecho eso Ahora vemos Que ahorita Buscar A ver si me acuerdo Cuál es el comando Para asustiar Y aquí está Como pegarse Un bluetooth ¿Verdad? Pues yo no quiero pegar Le doy La contraseña El nombre El nombre El bluetooth Y con qué emprendimiento Bueno Que más puedo decir El bluetooth Divertido Puedo hacer Más que todo Lo podemos utilizar Para poder hacer Comunicaciones Con diferentes Aparates Y controladas Con un celular Tal vez Para la próxima Locación Podemos realizar Una aplicación Hecha en processing Porque si Mucha Interesante Y denle manos Para arriba Puedo poner Si están interesados Poder ponerlo En los comentarios Sería genial Poder hacer Algo más Interesante Como un streaming De una aplicación Android Para ARMEN No se puede detectar 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 No se puede detectar